¿Sabemos de esos protocolos? ¿Son suficientes? No, definitivamente no. Te lo voy a poner más fácil y se lo voy a poner más fácil a todos los amigos que nos están sintonizando. Por ejemplo, cuando un policía tiene que enfrentar un delincuente armado, lo piensa. Porque saben que si él efectivamente mata a un delincuente, el que se va a ir preso es él. Y entonces dice, el razonamiento de todos, y te lo digo porque yo he platicado con muchos de ellos, el razonamiento es muy simple. Dicen, ¿para qué me voy a arriesgar yo a irme a la prisión, a dejar a mis hijos sin comida, a irme 8 o 10 o 11 o 12 meses preso sin que yo tenga un abogado que me pague la misma policía, sino que yo lo tenga que pagar de mis propios recursos y quedarme a cero? Mejor no, mejor no me meto. Y simplemente hago lo que tenga que hacer. Y entonces ese es un primer caso. De ahí tienes otros casos en que efectivamente la policía participa activamente en hechos tratando de controlar manifestaciones o, por ejemplo, desembarcos de drogas, en donde la población sirve de escudo humano para que la fuerza policíaca y el ejército no puedan entrar a detener narcotraficantes o cargamentos de drogas y se van a dar zafarranchos, porque aquí lo que hay es un gran problema con los grandes carteles mexicanos que ya están instalados en el país. Santa Catarina y Saruacán y Nahualá es otro de los ejemplos concretos de lo que tú decías. Esas murallas humanas. Niños, mujeres, embarazadas, ancianos que evitan la penetración de las fuerzas de seguridad.